¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Una la caída! ¡Una la caída! ¡Una la caída! ¡Una la caída! ¡Bam, bam! Abre, en 3 segundos, ¡Anser! ¡No! ¡Tignan natin! ¿Lo que pasa ahora está? ¿Banz, en 3 segundos! ¡Nin 5-4! ¡1,2,3! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale, no! ¡Ale, y la! ¡Ale, y la. ¡Ale, y la. ¡Ale, aquí最óbreadss! ¡Ale, la. ¡Ale, y la. Ok, level Lila Ay, ¿qué pasa con la gente? Lila, ¿qué es lo que pasa con la gente? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, ok 12 times 3 1, 2, 3, 4 Tama, tama Lila 4 seconds 12 times 4 1, 2, 3, 4 Tala, kaol, mulay na Tama, tama Tama ka pero kayo Mulay na Kaol na Ula na Ila na Hindi, ¿qué pasa con la gente? ¿No? ¿Tú me traje? ¿Tú me traje? ¿Tú me traje? Ay, tú, le, tú, le, tú ¿Tú me traje? Ay, ¿qué pasa con la gente? ¿Dónde está? ¿Quién? 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 ¿Quién, querida? ¿Quién? 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 ¡Quién, querida! ¡Quién! ¡Quién! ¡Quién, querida! Tienes 5, 1, 2, 3, 4... no 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 pero yung kartong talaga ka, do something bam ay hiyo ito bam 13 times 2 1 2 3 ha 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 bawa lumang tayo 13 times 4 1. 2. 3. 4. 5. no hay que haya ganado ¿esto es compartirlo mera? no no. te 담gado está br considered si neste por lo de ¡ amplitude! ¡Gracias por ver el video!